Como es una información falsa, maliciosa y errónea, mandá una carta de documento para que se rectifique. Y parte de... No, no, ¿mandaste una? Te lo dejo por si se lo podés dar a... ¿Cómo no? Yo tomate, voy a pasar tu declaración de impuestos de la DGI. Dámela, debe estar... No, pero antes se la quiero mostrar a la gente. Porque no te cierran las cuentas. Acerca la cámara. No te metes solo en el quilombo. No, no. No, no.